La jueza del séptimo tribunal colegiado del Distrito Nacional, Kenya Romero, fijó para el 19 de febrero la lectura íntegra del fallo de la audiencia preliminar de Brian Félix Peter y otros tres implicados en el caso de la banda que asaltaba sucursales bancarias y que supuestamente dirigía el ultimado John Percy Balmato. El joven Jeremy Cuevas, uno de los empleados de la convenia bancaria que resultó herido en el asalto perpetrado por Percy Balmato y su banda en Bellavista Mol, señaló a los imputados como ejecutores del hecho y expresó cómo cambió su vida tras la fatídica noche. Ya no puedo salir igual que antes con temor a que vayan a tomar represalias porque yo le vi bien la cara a cada uno de ellos cuando cometieron el hecho. y tengo que andar al escondido prácticamente. ¿Cuántos disparos? Tres disparos. Decía Brian y Juan Francisco, yo no tengo ni una pruebita, pero él dice que ustedes fue que le entran a tiro en Bellavista Mol, y él se paró y lo dijo, ustedes fue que me entran a tiro y estoy lisiado y matan a Bienvenido García. El testimonio de él es suficiente para condenarlo a 30 años. Brian no mató a nadie y no aparece nadie que diga que él mató y es en base a eso que hemos solicitado que se varía la calificación. En este caso, además de Peter Paulino, guardan prisión preventiva Elvin, Roberto, Rogers, Rodríguez, Rey y David Corporán, Adame, Esi, Javier de Jesús, Fernández, Pereyó. ¡Gracias!